Servicios especiales. Hola de nuevo, estoy comunicándome con la aerolínea para solicitar un servicio especial. Mientras tanto, les contaré cuáles son todos los servicios que nos ofrecen. Comidas especiales. Se brindan solo en vuelos internacionales, con costo adicional y se deben reservar con mínimo 24 horas de antelación con los códigos que se muestran en la siguiente tabla. Cunas BSCT. Para bebés con mínimo 10 días de nacidos, de hasta 11 kilogramos de peso y que no excedan el tamaño de la cuna. Se considera infantes hasta cumplidos los dos años y en el caso de vuelos nacionales no pagan pasajes siempre y cuando viajen en el regazo de su acompañante. Pero en vuelos internacionales sí pagan impuestos y tasa aeroportuaria y en ambos casos se expide pase de abordar al infante sin costo. Concentrador portátil de oxígeno POC. Son permitidos en algunas compañías aéreas y no tiene costo llevarlos, por considerarse equipaje de mano y solo con la batería necesaria para el vuelo. También se puede llevar como equipaje facturado. Menores sin acompañante UMNR. Aplica a partir de los 5 años y hasta cumplidos los 12 años, con costo adicional. Debe presentarse con su acudiente en el aeropuerto y completar el formato de aceptación por parte de la compañía aérea, suministrando los datos de quien lo entrega y quien lo recibe en el destino final, al igual que toda la documentación requerida por el país de destino. Pasajeras en estado de embarazo. A partir de la semana 30 deberán presentar un certificado médico que convalide que son aptas para abordar y que no se encuentran con ninguna afectación de salud, ni ellas ni los bebés. El certificado médico debe tener máximo 10 días de emitido y deberán firmar una carta de exoneración para la aerolínea. Silla de ruedas WCHR. Este es el que yo voy a solicitar para mi abuelita que viaja conmigo y es ofrecido para todo pasajero con inmovilidad en las piernas, que requiera de asistencia completa y de un acompañante calificado sin ningún tipo de costo. Dado que el servicio es vigilado por el DOT o Departamento de Transporte de Estados Unidos, que cuida y regula la prestación de servicios a personas en estado de vulnerabilidad o en condiciones físicas adversas, por lo general se reserva con 24 horas de anticipación y se debe ver reflejado en el sistema con la sigla WCHR. Mascotas de soporte emocional ESAN. Quienes las requieren para salvaguardar su estabilidad emocional durante el vuelo deben entregar un certificado médico de un profesional en salud mental que lo indique en la prescripción, con una fecha de emisión máxima de un año. La mascota irá en cabina de pasajeros y no podrá ser ubicada en la misma fila con más animales de soporte. Se dispone de una cantidad limitada por avión. Perros de búsqueda y rescate SVAN. Deben llevar peto, microchip y certificado. Pueden viajar en cabina con sus guías debidamente uniformados, portando collar y doble correa. En caso de ser lazarillos, por acompañar a una persona en estado de discapacidad visual, no generan ningún cobro y abordarán con el pasajero ubicado en el pasillo al lado de su silla. Animales vivos en bodega A, V y H. Depende de cada aerolínea y de las normativas de cada país. En el caso del transporte de animales vivos en bodega, estos deben cumplir con las siguientes características. Contenedor rígido y asegurado. Certificado de vacunas al día. Certificado de aptitud de viaje. No ser de razas denominadas como de alta peligrosidad. Ser domésticos. Perros, gatos o aves de ornamentación. No ser silvestres o en vía de extinción. Ok, parece que ya me comunicaron. ¿Aló? Sí, sí, es para solicitar uno de los servicios especiales con los que cuentan. Bueno amigos, estos fueron los servicios especiales de Counter. Nos vemos en otra ocasión. ¿Sí, aló? Sí, es una silla de ruedas para mi abuela.